que tu estas aquí ya conmigo verdad porque tu no me quieres hablar esta como medio molesto porque tu estas por carita subiendo videos y tu sabes bien que cuando tu tenias cero yo fui uno de los que me metí de primero y yo era el fanático tuyo numero uno pero cuando fue que tu me enviaste ese video porque yo no lo he visto el 20 de diciembre te lo mande pero no me llego yo no lo vi yo no se tu cambiaste el numero no se por el 20 de diciembre te lo mande mandamelo otra vez que lo voy a subir ya no porque ya paso bueno y da un jorron entonces porque cuantos años tu llevas que no da un jorron aqui no el año pasado fue el 20 de diciembre no jugamos mas hasta hoy no jugamos mas hasta hoy no jugamos mas hasta hoy y del 20 de diciembre no jugamos mas hasta hoy no tu estabas jugando hoy? si? dos bases por gol hay un un flycito viejo ahi el de fir se lo llevo ah no estas de nada entonces osea hoy no estaba de nada te vamos a grabar para que cuando tu de tu jorron y tu vayna estamos subiendo oiste por favor estamos activos un saludo